MIGUEL CRUZ Usted pensará que todo está hecho y dicho en el caso de Miguel Cruz, pero no se equivoca. Tenemos novedades. Miguel Cruz, alias Curita, alias Caranday, fue el hombre, por si ya usted lo ha olvidado, porque en República Dominicana la manera en que la gente olvida las cosas resulta pasmosa, fue el hombre que entró al despacho de Orlando Jorge Mera y le arrebató la vida. Hay dos cosas que están pasando. Él sigue insistiendo en que lo entreviste Nuria Piera o Alicia Ortega, a men de que ya el colega Rafael Guerrero expuso la versión que él quería dar a conocer de los hechos. Yo no sé qué más él quiere, porque si ya lo colocó Rafael Guerrero, uno de los comentaristas de YouTube de más tráfico, más visto, más seguido en República Dominicana, en un corte que tiene más de 100.000 vistas, ¿qué es lo que él tanto jota la P? Pero esa pregunta tiene una respuesta. Primer impacto. Oiga, Miguel Cruz está buscando la libertad. Sí, la libertad. Así como tú lo acabas de escuchar. Y te dirás, pero como un hombre con algo tan explícito, con algo tan evidente, que ahí no hay vuelta que buscar. Bueno, él está preso de manera preventiva. Pero lo más preocupante es la razón por la cual él está buscando la libertad. Señores, el Ministerio Público no ha presentado el caso todavía. Y como el Ministerio Público no ha presentado el caso, entiéndase el debido expediente, los abogados de Miguel Cruz, ni tontos ni perezosos, viendo que se la pusieron fácil, están gestionando que lo liberen. Porque el hombre no tiene caso. Eso es algo inaudito. Porque resulta que esta acción es algo que está al vuelo. No hay nada que investigar ahí. Absolutamente nada. A men de que, según tenemos entendido, él ya admitió que fue él. Pero el caso no se ha presentado. El Ministerio Público pidió dos meses más para presentar el caso. Y por eso es que los abogados están pidiendo que lo libere. Porque no hay un caso presentado. Pero ¿por qué razón el Ministerio Público no ha podido presentar un caso tan fácil, tan ligero, tan visible, tan predecible? ¿Ustedes recuerdan cuando yo dije ese Ministerio Público al que estamos celebrando hoy, Coral, Medusa, Caracol, Antipulpo, se está abriendo muchos frentes? Y no va a dar abasto. ¿Lo recuerdan? Se burlaron muchos de un servidor. Que ese mismo Ministerio Público no haya podido presentar un caso tan básico como ese contra Fausto Miguel Cruz o Miguel Fausto Cruz, alias Caranday, Corito, en fin, lo que sea, que no se haya podido estructurar el expediente de un caso que no resulta complejo, revela que, en efecto, ese Ministerio Público se está quedando corto. Ahora entiendo, y hasta estúpido me siento, por qué razón Luis Abinader contrató al equipo de abogados aquel para instruirlos y asignarle el tema de la recuperación de bienes. Por lo visto, el presidente ya tenía información de primera mano de que ese Ministerio Público, comandado por Jenny Berenice y Wilson Camacho, se está quedando corto. Señores, a nadie le cabe duda de la pulcritud, la seriedad de los fiscales Jenny Berenice y Wilson Camacho, pero siento que tienen que ser autocríticos, que tienen que hacer un stop y reflexionar, porque que ellos no hayan podido presentar ese caso, que ese Ministerio Público tenga que solicitar dos meses más, claro, no necesariamente son ellos los que están al frente de ese caso. Perfectamente pueden ser otros fiscales en función de la localidad, pero al final del día son ellos, o en específico Jenny Berenice, porque esto no es un caso de corrupción, propiamente dicho, esto es el caso de un individuo que entró al despacho de un ministro y lo finiquitó de mala manera. Esa es la discusión, aunque luego suelten cosas queriendo desviar el tema, lo cual significa que el caso le toca, digamos, o toca más bien el despacho de la cabeza de ese Ministerio Público que de alguna manera interfiere en eso, digo, interfiere para bien, que tiene que preguntar al fiscal cómo va eso, en fin, pero el punto es que los fiscales no pueden estructurar ese caso porque están ocupados en los otros casos que son las tantas operaciones que Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen abiertas de manera paralela. Es la única explicación que tenemos para el hecho de que no puedan presentar un caso tan simple como ese y que los abogados de Miguel Cruz traten entonces de aprovecharse de eso para pedir la libertad del susodicho y que luego entonces claro, sabemos que o entendemos que eso no va a ocurrir pero estando Miguel Cruz en libertad sería mucho más fácil que un periodista X lo entreviste. Tenemos ahí, señores, digamos, una crítica constructiva al Ministerio Público pero sabemos por dónde va ese tiro. Son demasiados casos abiertos, señores. Yo voy más lejos. El caso de Donald Guerrero en particular a mente que son 12,500, no, 17,000 millones de pesos. Ese caso se ha beneficiado de eso, de que ese Ministerio Público tiene tantas operaciones abiertas que no ha cerrado. miren lo que pasó con Alexis Medina y se dice que pasará lo mismo también con Adán Cáceres. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Los expertos, los profesionales en los paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, la energía del sol en tu casa, la más afable y amigable de cara al medio ambiente. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y ahora los de la hipertensión y la diabetes tienen un 30%. Por eso, la farmacia medical GBC es en la que tú puedes contar la de nosotros los dominicanos. Lotedon ya tuvo ganador el 11 de septiembre de los 2 millones de pesos conmemorando el segundo aniversario. Pero, pero, hay buenas noticias para ti y es que puedes seguir apostando a ganar 25 millones de pesos si tan solo aciertas en cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. Dicen por ahí que guerra avisada no mata soldados. Oigan lo que voy a decir hoy. Grábenlo o edit, descarguenlo y pónganlo por ahí. Se supone que en el PLD en este mes de octubre vio una consulta se va a elegir al candidato que va a competir en las elecciones del año 2024. Pero ese es un proceso que no es legal. Es un proceso, digamos, no es ilegal, es alegal. Porque es un bajadero que busca el PLD para tener a su candidato compitiendo desde ya con Leónel Fernández y con Luis Abinader. Cuando llegue el tiempo legal habilitado para la contienda interna en los partidos para elegir al candidato, entonces se supone que el pacto de caballeros que se dio en el PLD hará que los candidatos perdedores de esta consulta simplemente apoyen al candidato ganador de ahora y vayan junto con este a la junta a inscribir su candidatura. Eso suena mucho a armonía, suena mucho a paz, tanto así y no Rafael, tanto así que nos parece una utopía y como es una utopía no es humano, no es verdad que los restantes candidatos de los que haya aunque sea solo uno no se va a sentir tan descontento que se vea motivado a romper ese pacto y a decir yo voy a competir, no es verdad que meses después no aparezca un precandidato nuevo que aprovechándose con su razón del marco que lo ampara la ley y decida yo voy a competir hay que hacer convención ese candidato que ustedes eligieron en esa consulta tiene que competir conmigo hay que hacer la convención ¿qué van a hacer entonces? porque esa persona tiene todo el derecho amparado por la ley electoral y los que actuaron de manera paralela y alegal no ilegal en un marco alegal fueron ellos esos señores va a traer otro problema interno en el PLD lo estoy vaticinando desde ahora Danilo Medina no podrá controlar eso y menos aún un Danilo Medina que tiene el estigma de haber negociado con Luis Abinader que ahí dentro hay quienes cuestionan qué fue lo que él negoció porque a Luis Abinader lo que le interesa es reelegirse ¿qué puede ofrecerle Danilo Medina que sea de interés a Luis Abinader que no tenga que ver directamente con la reelección? señores aquí la ocasión es básica Danilo Medina prefiere ser líder genuino de ese partido en la oposición a tener que arriesgarse a perder ese liderazgo promoviendo un candidato con el potencial de ganar que aunque pierda quede con el fuste y la finta de ser la opción de poder porque sobre Danilo pesa un articulito en la constitución que va atado a su nombre y que le impide volver a aspirar y como el mismo Danilo Medina dijo oigan bien como el mismo Danilo dijo la esperanza de poder suscita más digamos más atracción en la gente que el poder mismo entiéndase es más atractivo el elemento de poder que alberga la esperanza de llegar a ese poder que el elemento que ya ha llegado a dicho poder y en eso Danilo Medina tiene razón no sé de dónde lo sacó si lo leyó por ahí o si es una frase de él perfecto brillante pero Danilo Medina no tiene en sí no alberga para sí esa esperanza eso lo aniquila y lo pone incluso detrás de cualquier persona que haya aspirado salvo Gonzalo Castillo evidentemente y no es que tenga nada en contra de Gonzalo sino que quedó mal parado en esta vuelta no cualquier persona que haya aspirado y que tenga la esperanza de volver porque la constitución no se lo impide resultaría en lo adelante más atractiva que Danilo Medina y Danilo se opone a eso por eso es que él prefiere un partido fuerte en la oposición siendo el líder y que nadie le haga sombra yo imagino que a esta altura Abel Martínez y Francisco Domínguez Frito están plenamente ambos conscientes de eso y y y y y y y y ¡Gracias!